Encontramos con Oscar, uno de los integrantes del equipo ganador del primer puesto de la Maratón de Evidencias del Instituto Nacional de Salud. Oscar, coméntanos un poquito sobre la experiencia que has presentado y también con quiénes lo has trabajado. Bueno, para comentarles sobre el trabajo estábamos trabajando junto con mi compañera Milagros y Blanca. Milagros, que ella es de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y Blanca y quien les habla de la Facultad de Medicina, también de la misma universidad. Sobre el trabajo que estuvimos desarrollando era acerca de las diferentes escalas de depresión que existen. Fue lo que se nos presentó en un primer momento y en grupo estuvimos decidiendo qué problema abordar exactamente. Y viendo toda esa temática decidimos irnos por una escala en particular que era el índice de depresión, TESBEC. Y quisimos compararlo con lo que nosotros encontramos que era el Gold Standard, la entrevista diagnóstica. Y básicamente en torno a eso giró el propósito de la investigación, que era encontrar la sensibilidad y la especificidad. En resumen, era un estudio diagnóstico. Y es una experiencia que fue muy gratificante, ya que reúne a chicos de diferentes universidades, en nuestro caso de diferentes carreras. Y justamente esa sería la base de la investigación, ya que no solamente se tiene que quedar con medicinas, sino ir desarrollándose con personas que, como en nuestra casa nos conocimos. Bueno, en mi casa con Milagros, hoy en día recién nos conocimos. Pero que de todas maneras el trabajo en equipo es lo que debería primar. ¿Y qué opinión das en relación a la salud mental en nuestro país? Si bien es cierto es un tema que se estaba dejando de lado durante los últimos años, es cierto de que ahora último la INS lo estuvo tomando como de las prioridades de investigación en salud. Y eso es realmente loable. ¿Por qué? Porque los problemas de salud muchas veces son infradiagnosticados. Las personas que probablemente nosotros vayamos felices, haciendo bromas, puede que realmente tengan un problema psiquiátrico de fondo, que muchas veces pasa ese presidio y que cuando uno lo detecta, muchas veces ya es muy tarde. Un saludo por favor chicos. Gracias. Gracias, gracias.